No te digo que seas una loca, que va a ser de todo, o sea, tampoco. Que te mostres una mesa y pongas... Aunque yo soy así. Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y el video de hoy les salgo un video completamente diferente. Siempre digo eso, siempre digo eso, ya me doy cuenta, ya me doy cuenta que siempre digo eso. En el video de hoy les salgo un nuevo video de El Manolo de Superfidencia Escolar de Valerie Rod. Que hace rato que no hago un video de estos, ustedes lo saben, y me están diciendo como, vale, ¿qué pasó con esa serie? En esta temporada va a volver, entonces pues, que vuelva la temporada de Manual de Superfidencia Escolar de Valerie Rod. Sí. Pero bueno, en el video de hoy, en esa serie, les traigo las cosas que tienes que saber antes de entrar a la secundaria. Como ustedes saben, yo ya voy a terminar mi año de secundaria ya el 22 de noviembre. Salgo a vacaciones y inicio mi primer año de preparatoria. Entonces pues, ya he aprendido muchas cosas porque es un cambio bastante drástico de primaria a secundaria. Entonces pues, esa fue como mi experiencia y como las cosas que tienen que hacer, las cosas que no tienen que hacer. Y pues, cosas que tienes que saber antes de entrar a la secundaria y como tener una buena experiencia en la secundaria. Entonces pues, sí, si quieren ver las cosas que tienes que saber antes de entrar a la secundaria, siga con el video. Bueno, para estas cosas no tengo un orden, siguen que antes se me van viniendo a la cabeza para que sea más espontáneo. No sé. Cosa número uno que tienes que saber. Créeme que el ambiente se va a volver un poquito como más cambiado. No, pues, un poco más pesado. Por lo menos es de mi experiencia. Porque ya normalmente empiezas a salir a fiestas, a ese tipo de cosas, a salir con amigos, ya solas. Y los ambientes empiezan a volver un poquito más densos. O sea, empiezan a ofrecerte drogas, empiezan a ofrecerte alcohol, cigarrillos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, sí, las cosas empiezan a tonar un poquito más fuertes. Pero pues, tú siempre tienes que tener como tu carácter ya hecho. No puedes dejarte mal influenciar tan fácilmente. Porque en la secundaria eso es así de fácil. Porque sí es demasiado fácil caer así a la tentación. Pero, miren, pues, si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Al final y al cabo, se pueden tirar su vida. Y no solamente su vida, sino que también como su reputación. Porque, digamos, en las fiestas, si llegas como a fumar, a tomar, a drogarte, a lo que sea. En la fiesta vas a parecer como así el chevere, el alma en la fiesta. Pero pues, como después, o sea, después de la fiesta te van a ver como un drogadicto, como un alcohólico, como alguien que se va a tirar sus pulmones. Lo mejor que pueden hacer es cuidar su reputación. Porque, les juro, que en segundos se daña una reputación. En segundos. Entonces, pues, el tema de la reputación también me lleva al siguiente punto. Que es el punto número dos. Que es, van a llegar chismes por millones y cantidades enormes de chismes. Muchos no son ciertos. Y también muchos son ciertos. O sea, son chismes al fin y al cabo. Van a llegar bastantes chismes y van a llegar bastantes cosas. Y eso también viene como a tu reputación. Como, pues, que suene feo y pues, perdón la palabra. Pues, pues, sí tienes reputación de perra. Y pues, en la fiesta pues la gente cree que, ay, ya te besaste con todo el mundo, te haces tocar a todo el mundo. Entonces, pues, sí. Y yo también creo en chismes. Y aunque no sean ciertos por simplemente tener la reputación de perra. Van a creer que lo hiciste. Y pues, sí. Así son los chismes. Entonces, pues, por eso, digo, cuide su reputación. Y también por eso tengan cuidado con los chismes. A mí la mayoría de chismes, lo cual son casi todos, literalmente son, me resbalan. O sea, me llegan chismes y yo sé como, yo soy como soy. Yo sé cómo pasaron las cosas. Entonces, pues, no me importa. Pero, pues, sí, también tiene que ser lo mismo con ustedes. Si ustedes saben que el chisme no es cierto, pues, simplemente que el resbala y que la gente piense lo que ellos quieren pensar. Y pues, con el tiempo se van a dar cuenta que el chisme no es verdadero. El tercer punto ya es como más de materias. Bueno, las materias obviamente se van a tornar mucho más difíciles de lo que eran en primaria o en preescolar. Ya que, pues, antes era como, dibújame una paloma, yo qué sé. Pero, pues, ahora es como... Encuentra la función cuadrática y ahora... F de X es en trinomio, en ángulo... No. Y las cosas se volvieron un poquito más complicadas. Entonces, toca que ustedes estén así y no crean que todo está en bendice de plata. Porque, pues, sinceramente... Pero es que yo perdía, bueno, perdía mucho las materias. Ya no pierdo materias. Sino como que duré un tiempo en acostumbrarme a un nuevo ambiente. Porque yo antes jamás perdía materias. Y cuando pasé secundaria empecé a perder muchas materias. ¿Y por qué no me acostumbraba? Porque, pues, uno está acostumbrado a como que todo es muy fácil, que no importa. No se confíen. Porque las materias se ven mucho más difíciles con los años. Además, yo acabo de terminar octavo grado. Ahora sí que paso noveno grado. Que mi primer año de preparatoria. Y, pues, en mí hace un año, en teoría, hice un tag. Que llegué séptimo fue muy difícil para mí. Y sí, pero es porque yo estaba muy confiada. En este año sí fue como más precavida. Y no fue tan complicado. O sea, este año se me hizo fácil. En comparación del anterior. Entonces, pues, sí. No se confían. Y, pues, estén pendientes con las materias. Y eso también me lleva al cuarto punto. Que es, uno se lo ve como más independiente en secundaria. O sea, uno en primaria está acostumbrado a que los profesores aún no lo persigan. A que los profesores digan como, oye, me tienes que entregar esto, esto y esto. Y si no, no sé qué cosas. En bachillerato, bueno, en secundaria es como totalmente lo contrario. Es como, si tú no sabes lo que tienes que entregar, te, perdón, la palabra, te jodiste. O sea, si no sabes que tú lo que tienes que entregar, nadie te lo va a decir. Bueno, tus amigos te lo van a decir. Pero, pues, ningún profesor te va a reclamar. Nadie te va a decir nada. Si tú no lo entregas. Solamente te ponen como, si no lo entregas, solamente te ponen como el uno o el cero ahí. Y van a dejar en paz si tú lo entregas bien. Y si, pues, no, pues, a ellos no les importa. Entonces, pues, también estén pendientes de sus trabajos. O sea, yo prácticamente ya terminé años. Simplemente siguen como puros ensayos del show final de mi colegio. Pero, pues, esta semana fue como la última semana. Entonces, pues, todo el mundo era, profe, que te debo, profe, tal cosa, profe, tal cosa. Entonces, pues, sí. Pero, también eso es muy bueno. Porque, pues, aunque vayas bien en las materias, que fue mi caso. O, pues, los profesores a veces también cometen errores. Porque, pues, tú les has entregado todo. Pero, pues, dicen como, te faltó entregar todo. Entonces, digo, uno les dice como, te entregué todo. Y, pues, tienen que ir a arreglar cosas. Entonces, pues, sí. Porque, ¿qué tal que haya un error y tú ni te enteraste? Y termines como perdiendo año o materias o lo que sea. Entonces, también estén muy pendientes de sus cosas. De lo que tienen que entregar. De lo que tienen que hacer. Para que no se cuelguen. ¿Sí me entiendo? Y para que no pase con mucha gente. Las últimas semanas estén entregando como todo lo que no hicieron en el año. Entonces, pues, sí. También, el siguiente punto. Yo también me voy como desorganizando mucho. Pero, pues, bueno. Espero que me vayan entendiendo. Es que tienes que abrirte más. Yo antes era muy tímida. O sea, se puede preguntarle a todo el mundo. Yo era la persona más tímida del mundo. Y, pues, sí. O sea, no era tan tímida, de hecho. Pues, de hecho, YouTube me ayudó como a afiorecer. O sea, me ha vuelto bien. Mucho, muchísimo menos tímida de lo que era antes. Pero, digamos, hace un año. En séptimo, todo. Todos me odiaban. ¿Por qué? Yo qué sé. Literalmente, yo no sé. ¿Por qué me odiaban? Yo simplemente era como una de las personas más odiadas de séptimo. Si es que no era la persona más odiada de séptimo. Pero este año como que me reconcilié con mucha gente. Y me abrí más a la gente. Porque yo en ese día soy como súper cerrada y pues ese tipo de cosas. Pero pues este me abrí muchísimo más. Empecé a salir muchísimo más. Pero sí, o sea, ábrete. Porque también hay gente como en mi salón que no se abre. Que solamente es un grupo ahí que nadie puede entrar. Y que uno los invita como a cosas. Y dicen como no. Entonces uno se dice como... Quedan raros. O sea, sí me entiendo. Trata de abrirte más a la gente. Porque pues si no vas a ser como un grupo ahí extraño. Que no se abre y que no se nada. Entonces pues sí. También por concluir. Sean ustedes mismos. Yo se los repito como a cada rato. Siempre se los repito. Sean ustedes mismos. Porque como dije en el primer punto. Esta edad es demasiado fácil que te dejen influenciar. Y pues sí. O sea, estamos para aprender. Estamos en la edad de cometer errores. Pero la verdad es aprender de ellos y no repetirlos. O sea, hay un dicho que dice. Y este dicho no les dice como... Una de mis mejores amigas. Te amo, André. Que dice como... Si se cometer errores, que sean nuevos. O sea, que no cometan los mismos errores siempre. Si no sé, la verdad es cometer varios errores. O sea, suena bobo. Pero pues es muy cierto. La verdad es cometer errores. Y pues aprender de ellos. Para luego ser una persona... Pues para ser una mejor persona a la larga. Entonces pues... Y ya creo que se ha gustado. Sé que es un poquito corto. Pero pues... Espero que les haya servido a mis personitas que van a pasar a secundaria. Entonces pues sí. Espero que les haya gustado. Déjame un un me gusta a cabo. Se los agradecería muchísimo. Denme sus suscríbanse. Todas mis redes se hacen en la parte de acá abajito. Y ya los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Y se ven mucho con donitas. Bye. Bye.